Y amigos, tenemos que contarles muchísimas cosas y vamos a continuar. ¿Se acuerdan cuando decía la izquierda que Pedro Sánchez y que los comunistas eran el partido que defendían a las mujeres? Que Vox era un partido que atacaba a las mujeres y que iba prácticamente a perseguirlas. Pues amigos, los únicos que hacen leyes donde las mujeres corren peligro, donde las víctimas de los violadores corren peligro y donde sueltan a aquellos que han cometido terribles delitos, es el Partido Socialista. Y atención a esta noticia, porque dice que el Supremo escarcela por la ley Montero a un violador que embarazó y contagió la hepatitis a su víctima. Ahora, señora Montero, después de su infame ley, y señor Sánchez, vaya usted a esta señorita que la han violado, que la han dejado embarazada y que la han contagio la hepatitis, a decirle a usted que usted defiende a las mujeres. Que ustedes son el partido de las feministas. Que hay que ser más feminista, porque ustedes no son el partido de las feministas. Ustedes no son el partido de las mujeres. Ustedes no son el partido de nadie. A todo caso, es el partido de los violadores. Porque han tomado partido por los violadores, sacándolos a la calle y reduciéndoles sus penas. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Una exclusiva que ha sacado hoy uno que diario, que es terrible, que abre en canal el corazón de cualquier persona de buena voluntad. Y sacando estas historias y sabiendo estas historias, ¿cómo puede haber todavía gente que crea que el Partido Socialista y los comunistas es el partido que defiende a las mujeres? Cuando las pone en peligro y además después de violadas, de transmitirles enfermedades, a ese tipo que lo hace directamente está en la calle por esa infame ley. Pues sí, y es que en muchas manifestaciones, muchas veces cuando acudimos a manifestaciones de la extrema izquierda y de la izquierda, los mismos manifestantes, que son votantes, tanto de Podemos como del Partido Socialista, te niegan, te niegan la mayor y dicen que la ley Montero, la ley del Sorosíesí, que es una ley diseñada desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, pero ojo, aprobada por todo el Gobierno de Pedro Sánchez, niegan la mayor y dicen que no, que no ha soltado a ningún violador. Bueno, pues bien, hay 1.200 beneficiados y más de 120 escarcelados. Por lo tanto, sí que está soltando violadores en la calle. Y el último caso que tenemos es este que hoy desvelamos en un que diario. A mí me consta que los jueces estaban bastante cabreados y un poco desanimados, porque tampoco pueden hacer nada. Un juez lo único que puede hacer es aplicar la ley. Y si quien hace la ley le hace mal y la cambia por una ley que es más perjudicial que la que teníamos, como pasó en este caso con la denominada o con la llamada como ley del Sorosíesí, pues aún peor. Este hombre, el violador este, fue condenado a 15 años de prisión por violar en dos ocasiones a la víctima. Entró en su domicilio por la ventana, sin el consentimiento de ella, por supuesto, porque no sé también, un delito de allanamiento de morada. Y aprovechando que entró en el domicilio, en las dos ocasiones la violó. En una de las ocasiones la dejó embarazada, viéndose ella obligada a abortar y con todas las consecuencias físicas y psíquicas que conlleva ese hecho, interrumpir el embarazo. Y también incluso le llegó a contagiar de hepatitis C. Fue condenado, como bien digo, por 15 años de prisión, dos de agresión sexual, cada uno de ellos a seis años. Luego otro delito de allanamiento de morada y otro de retención ilegal, porque durante más de dos horas tuvo a la víctima retenida en el domicilio, sin dejar que ella pudiese salir de la vivienda. Bueno, pues por la ley del Sorosíesí, los dos delitos de agresión sexual, que eran de seis años cada uno, en total doce, se le reducen a cuatro años cada uno, por lo tanto, en total ocho. Ocho más los otros tres suman once. Por lo tanto, esta persona va a salir de manera inmediata de prisión. Y yo le diría a Irene Montero qué le tiene ella que decir o cómo se puede sentir ahora mismo esa mujer que fue violada en dos ocasiones por este violador y que tuvo incluso que llegar a abortar porque se quedó embarazada de su violador. Porque esto sería, esto es un caso para que dimitiese todo el gobierno en bloque, porque como bien digo, sí, es cierto que es una medida o una ley diseñada desde el Ministerio de Igualdad. Pero no podemos olvidar a que, aunque estuviese diseñada desde el Ministerio de Igualdad, fue aprobada por todo el gobierno socialista. Y Teresa, me dices que le condenaron a seis años por un delito de agresión sexual, ¿no? Cada uno de los delitos. Cada uno. ¿Y quieren condenar ahora a Rubiales casi a ocho años de cárcel por un beso y un supuesto delito de coacciones? O sea, esta ley lógicamente es contra los delitos leves, le meten todo el peso de la ley de forma exagerada, pero verdaderamente al violador, al que destroza la vida a una mujer, al que utiliza la fuerza, que la humilla de verdad, pues a ese le tratan con alfombra roja directamente. Porque al final lo que se demuestra es que a las mujeres no le importan y les importan casi más ese tipo de delincuentes. Están más cerca siempre del delincuente que de la gente normal, que de la gente del pueblo que busca su protección, ¿no? Sí, totalmente. Y además, el problema es que el Código Penal no se tendría que haber reformado porque el Código Penal penalizaba perfectamente bien este tipo de delitos. Y ellos han querido hacer una reforma, ellos decían, una reforma para condenar a los miembros de la manada, el Código Penal de la manada, ¿no? Y ahora resulta que es el Código Penal que ha beneficiado a la manada, ¿no? Porque a uno de los miembros de la manada se le ha rebajado un año la pena de prisión por la ley Montero y al resto de miembros se le va también a rebajar la pena cuando este auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sea ratificado en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, quisieron crear una ley que era supuestamente para combatir algo que han terminado beneficiando. Son tan nefastos, ¿no? Son tan… Es tan burda esta ley que han hecho que es uno de dos. O la han hecho a propósito o es que son demasiado poco eficaces, demasiado… No quería decirlo, no, pero demasiado imbéciles y, por lo tanto, no deberían estar al frente de un ministerio porque los españoles no nos merecemos estar gobernados por este tipo de personas tan incapaces. Pues yo creo que las dos cosas, Teresa.